Concejal Maidana se acaba de aprobar una votación sobre tablas en la que se genera una comisión investigadora acerca de sus conductas con lo ocurrido en la Comisaría de Libertad. En primer lugar, ¿qué opina sobre esto? En realidad, yo me opinó la expresión del Consejo, esta nota que se había presentado, me parecía que ya había instancias donde en el Consejo y en las comisiones se aclaró profundamente que debería haber sido desestimada. Bueno, son decisiones políticas, es así, así que bueno, veremos qué sucede. ¿Por qué cree que específicamente el Consejal Nasra inició esto? Bueno, eso se lo deberían preguntar al Consejal Nasra, ¿no? Vaya a saber cuáles son sus motivaciones políticas para esto, claramente estamos en un año electoral, él tiene que renovar, bueno, vaya a saber cuáles son las circunstancias por las que nunca lo vi interesado en este tema y bueno, tampoco tiene mucho conocimiento. ¿Cuáles son sus argumentos de defensa frente a lo ocurrido? Simplemente la verdad, lo que estaba declarado y bueno, no tengo en otra más, ya lo aclaré, lo dije, esto es de público conocimiento, me alegra que lo hayan preguntado en esta instancia ya después de un año. ¿Qué cree que va a ocurrir con esto en el futuro? Supongo que bueno, seguirá las situaciones como debe corresponder y... No, 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 o sea, a ver, esto no es algo que nosotros hemos promovido, lo hemos aclarado y es suficientemente clara cuál fue la circunstancia. Entonces, obviamente es una maniobra política y bueno, veremos cómo se resoluciona. Esta, digamos, no depende ni siquiera de la realidad. ¿Se ha hablado del asunto y de este tema en el bloque, el nuevo encuentro? En realidad, para nosotros, digamos, ¿qué circunstancia? ¿La que se hiciera una comisión investigadora? No, el hecho de lo ocurrido en la Comisaría de Libertad. Es parte del trabajo que nosotros realizamos, digamos, como partido. Para nosotros estas cuestiones son, digamos, centrales en el partido y todo lo que tiene que ver con toda la problemática de derechos humanos. Así que, obviamente, es parte de lo que nos interesa de verlo. Que realmente no ha tenido desde la institución, digamos, sobre todo ni del Ejecutivo ni de quien ha conformado, ningún tipo de iniciativa respecto de esto. Digamos, mostrando bien la diferencia en consonancia con las políticas de, sobre todo a nivel nacional.